El que no tranza, no avanza. El que se mueve, no sale en la foto. Son frases tan relacionadas con el mexicano como con el Partido Revolucionario Institucional. El priista que todos llevamos dentro es una obra escrita por María Scherer y Nacho Lozano, publicada por Editorial Grijalvo. En ella nos adentran a la cultura del mexicano, el juego por el poder y el surgimiento de la política moderna. Con encuentros, desde Porfirio Muñoz Ledo hasta Jorge Volpi, Lourdes Ruiz, la reina del albur, se convierte en un compendio importante de opiniones desde la óptica más importante que nos ayuda a desdibujar el presente para recalcular el futuro, que es la experiencia propia. Soy Patti Morales y esto fue la columna de la semana en Alacena de Alebrijes. ¡Suscríbete al canal!